Durante toda la semana esta es el curso del agua, que viene de allá, de allá de adelante digamos, ¿no es cierto? Y todo recae aquí en la esquina, no se puede andar aquí todo lleno de agua, una laguna, fuera de los días que llueve, ¿no? Bueno, pero ayer ha corrido agua toda la mañana, hoy ya está seco por lo menos. Bueno, después el desmalezamiento, ayer empezaron muy bien, yo reconozco que sí la hacen a la limpieza los municipales, la hacen, el recolector pasa todos los días, pero allá se hace el micro basural, todos los días tenemos, a veces se siente el olor de animales muertos que tiran, ya no se puede, no se puede, ahora lo que yo pido a la municipalidad es que si pueden venir a hacer un curso del agua como para que no se estacione aquí el agua. Claro, lo que pide es justamente que no se acumule el agua justo al frente, a la esquina de su casa. Claro, claro, el vecino lo hizo bien, ahí es así para que corra el agua para allá, bueno, él me dice hace otro para allá, pero no sé si la municipalidad es la que tiene que venir y hacer. ¿Estos siempre están viviendo con estos tipos de problemas que se acumulan en el agua, en la esquina? Desde siempre es esto. ¿Lo ha transmitido esta inquietud a alguien de la municipalidad? Bueno, pero ya varias veces, varias veces he ido y nunca pasa nada, aparte de eso ellos saben el problema de este, ellos saben el problema de esto. ¿Cómo es el problema también de que alguna vez estas tapas de las bocas de registro también se ven desbordadas cuando hay bastante agua? Sí, no, pero eso sí está todo bien, todo bien, porque viene siempre agua de salta, de tranca, siempre están ellos ahí. Para fin de año también hemos tenido que se trancó por allá, no sé por dónde, también hemos sentido, no se podía estar, no se podía estar, pero bueno. Otra cosa también, que los días sábado o domingo se hacen las picadas, que yo había hablado con, no sé, con Coco Maitén, le había comentado yo que quería que hagan un lomo de burro por acá o sea allá, porque vienen y con todo dan la vuelta así, dos veces van, me tiran ya el canasto de la basura, me han tirado los canteros con las plantas, todo me han tirado, nadie se hace cargo de nada. ¿Vale a falta un control también de la policía vial justamente en este sector? También puede ser, pero el asunto es que yo quiero que haya alguien quien venga, quien vea lo que está pasando aquí, no porque estemos en el final aquí del barrio, tenemos que soportar toda la situación, ahora no hay caballo, porque ya lo llevaron también, hemos llamado a la policía porque los caballos de noche andan en la vereda, y eso no puede ser, es la misma situación que pasa en el cementerio, a mí me han robado dos, tres veces en el cementerio, me han hecho pedazo todo, ¿quién se hace cargo? Nadie.